Kim Kardashian está muy emocionada por el nuevo embarazo de su hermanastra Kylie Jenner, quien espera su segundo hijo con el rapero Travis Scott. Al mismo tiempo que significa esta alegría para la familia, la aún esposa de Kanye West parece hacerle ilusión que ella ya no tenga que ser la responsable principal del cuidado de tantos niños. Y es que la también diseñadora y empresaria confesó a su amiga Ellen de Géneres que no tiene intención alguna de volver a ser mamá, teniendo en cuenta que es la integrante del clan Kardashian que más hijos tiene. North, Sen, Chicago y Salm. Y como su hermana mayor Courtney también es mamá de familia numerosa Mason, Rainey Penelope, Kim espera que todos los ojos se ponan y en la tercera de las hermanas, Khloe, de cara a una futura maternidad. Mi hermana Khloe debería intentarlo, la verdad, señaló Kim a su paso por el programa de Ellen, aunque sin dar demasiados detalles sobre el supuesto proceso de reconciliación entre ésta y el padre de su pequeña True, el jugador de básquetbol Tristan Thompson. A la celebridad le encantaría que, como ocurrió en 2018, tres nuevos miembros de la familia lleguen al mundo con solo unos meses de diferencia. Chicago, la tercera hija de Kim y Kanye, nació en enero de ese año, mientras que su prima Stormy, primogénita de Kylie, hizo lo propio un mes más tarde y, ya en abril, Khloe recibió a su por ahora única hija. —Deberíamos intentar otra vez lo de los trillizos, bromeó Kim justo antes de señalar que, sin embargo, ella no está dispuesta a participar esta vez. —Sí, creo que ya se acabó para mí, eso creo. Tengo muchos hijos ya, dijo.